Miro tus ojos Ven ti, no tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual Tú eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te puse a curar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Por el que me fallaste Es a mí Tú me fallaste Desde hace tiempo ya nada es igual Tú eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te puse a curar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Te resignaré a olvidarte Te resignaré a olvidarte Por el que me fallaste Por el que me fallaste Por el que me fallaste ¡Gracias!